Bien, vamos a iniciar una dinámica esta tarde enganchando con lo que hemos hecho esta mañana. La dinámica la hemos planteado como afectiva creativa. Vamos a tener que hacer cosas, vamos a hablar luego también un rato, pero sobre todo vamos a hacer. La idea de hacer esta dinámica juntas esta tarde tiene que ver con una cuestión que nos venimos haciendo en las lindes y también que ha aparecido mucho en las reuniones que hemos tenido en esta es una plaza. Y es la cuestión de cómo las emociones y los sentimientos en el espacio educativo, sea el cole, sea el instituto, sea la universidad, quedan totalmente fuera del espacio de aprendizaje y quedan fuera además de una manera muy intencional. Sin embargo aquí ocurre todo lo contrario en esa es una plaza, es decir, es precisamente esa happy conviviality y ese estar y este compartir desde lo afectivo el que hace posible que el espacio de esta es una plaza suceda, se habite y se viva. Y en este sentido queríamos plantear primero una exploración propia de cómo recordamos los sentimientos y las emociones vinculadas a esos espacios normativos en los que hemos aprendido y una apuesta en común y luego un ejercicio que haremos entre cuatro o cinco personas para llegar a una imagen bien distinta. Entonces, para ello hemos traído unas, bueno, son unas viñetas de cómic de unas pedagogas y artistas que bajan el nombre de Pinky Show, que es uno de sus proyectos. Ellas hacen donde tratan precisamente cómo recordamos la escuela. Es una especie de diario. Primero vamos a ver el que ellas hicieron para trabajar en el aula y luego en un segundo paso lo que vamos a hacer es daros otro pero con los bocadillos en blanco. Vamos a tener que hacer ahí los diálogos, poner ahí las letras y explorar un poco precisamente por esa parte del recuerdo, de las situaciones también en el que nuestro aprendizaje ha estado marcada por una determinada emocionalidad. Hemos colocado también en la red otros trabajos de este colectivo donde tocan aspectos relacionados con la educación, aunque tienen trabajos no solamente en este formato de fanzine, sino en formato vídeo, que tocan distintas temáticas. Nos parece que el planteamiento que tiene este grupo en particular es interesante porque utilizando unos medios muy precarios y trabajando de manera colectiva adoptan una estética que es aparentemente muy infantil, muy suave y sin embargo lo llenan ahí de contenidos muy densos a través de una capacidad de entresacar cosas fundamentales en muy poco que nos parecía muy potente. Entonces como veis está en inglés y habíamos pensado hacer una traducción simultánea aquí para que nadie se quede fuera. Entonces el título es Entrada número 6, yo recuerdo la escuela. Y en la primera viñeta veis a Pinky de camino a la escuela y dice no es que realmente yo esté absolutamente en contra o no me guste la idea del colegio. La mayor parte del tiempo pienso que los profesores realmente creían que lo que hacían lo hacían para ayudarnos. Y en la primera viñeta de debajo dice, vemos que está todo diseñado como una voz en off, fuera de campo, no sabemos quién habla, pero lo que dice es, ah sí, de verdad, y ¿cómo piensas ganarte la vida entonces con eso? En la segunda viñeta dice, ¿y quién te ha dicho eso? ¿En qué libro lo has leído? En la tercera viñeta, nunca he oído hablar de eso que estás diciendo. En la cuarta viñeta, ¿quién me puede decir por qué tuvimos que tirar las bombas atómicas en Japón? ¿Alguien? En la siguiente viñeta, habría sido muchísimo mejor, te habría salido muchísimo mejor si te hubieras quedado dentro del contorno, dentro de las líneas. En la siguiente, bueno, y si piensas que nuestro país es tan horrible, ¿por qué no te vas a otro país? En la siguiente viñeta dice, ¿pero por qué? Ah, pues porque va a estar en el examen. En la siguiente, mantén los ojos en tu trabajo. La siguiente, no. En la siguiente veis que no hay un bocadillo y que hay una palabra que está suelta y que significa descanso o recreo. A la vuelta del recreo, ¿estás diciendo que tú eres más listo o más inteligente que los autores de este libro de texto? No, ahora no tenemos tiempo para meternos en eso. No te estaba hablando a ti. Y en la última, que es la única en que Pinky toma la palabra y dice, estoy tan aburrida, dice, te he oído. Y así termino. Entonces, ahora nuestra propuesta es que sigamos trabajando, no leyendo, sino trabajando, y Diego os va a contar lo que hemos pensado. Sí, el plan que os proponemos ahora, que las viñetas veis que están vacías, es que penséis en seis emociones que recordéis que os ha producido la escuela, cuando estabais en la escuela, o en el instituto, o en la facultad, o donde hayáis estudiado, seis emociones concretas que os hayan desatado situaciones de estar en estos lugares. Entonces, veis que hay varias viñetas, que es un poco siguiendo la lógica de las viñetas que ha traducido Marta, entonces se trataría un poco como de rellenar esos bocadillos, o sea, como un pensamiento acerca de esas emociones a las que estamos apelando, que tuvisteis en estos lugares de aprendizaje, de manera que pueden aparecer como la situación desarrollada, pueden aparecer como sobre la misma emoción dos reflexiones contrarias, o puede aparecer una secuencia, es decir, que uséis un poco los bocadillos de una manera libre, pero tratando de fijaros en esa pista de seis emociones que han aparecido cuando estabais en la escuela, en la universidad, en la secundaria, o en los lugares donde hayáis estudiado, o lugares de aprendizaje. Vamos a pasar por ahí bolis, o pinturas también, podéis escribirlo también con colores, o con lápiz, nos vamos a dar un tiempo, y bueno, también si tenéis alguna pregunta durante el proceso que estamos haciendo, pues la compartimos la pregunta y la vemos. Vamos, vamos a ayudaros un poquito más, aparte de estas seis o siete situaciones, intentar recordar también esa situación, el espacio en el que estabais, el espacio en el que estabais, o qué os rodeaba, también, qué rodeaba, o cuál era el ambiente. Y podéis modificar quién habla, a lo mejor queréis que Pinky hable más, o la voz en off no tiene por qué siempre responder a la figura de autoridad, como ocurre en el diseño de esta secuencia, ¿vale? Puede ser una persona que estaba con vosotros también. O le podéis volver el bocadillo a Pinky, y darle la voz a Pinky. O que sea un pensamiento de Pinky. Exacto. Inconsciente, o consciente, o... Tú tienes que pensar en seis emociones que te producían la situación en la escuela. ¿Qué emociones recuerdas de estar en la escuela o en lugares de aprendizaje? Si veis que os vais solamente en una dirección, iros hacia otra dirección también, ¿vale? Sí, de hecho lo de que una misma emoción puede generar dos situaciones distintas, puede ser interesante marcarlo. Y qué aprendizaje hay. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, contarnos un poco así, como un monólogo interior, en tres, cuatro frases, los sentimientos y emociones que creemos hemos dibujado en el fanzine de Pinky, para compartirlo. Cada quien y cada cual comparte lo que le apetece también, ¿eh? No es cuestión aquí de igual si hay algo que no quieres compartir o no lo compartes, libremente. Y vamos a intentar al mismo tiempo, al mismo tiempo vamos a intentar en la pizarra, Marta va a estar en la pizarra con la escucha, haciendo un trabajo de escucha, recogiendo esas emociones y sentimientos que estáis ahí dibujando con palabras, ¿de acuerdo? Cuando lo tengamos ahí todo el mapa, pasamos a la parte así como más amplia y las vamos a intentar entre todos y todas agrupar, ¿vale? Ya veremos cómo nos ponemos de acuerdo para intentar agruparlas y darles un sentido. Y volveremos otra vez para trabajar, pero en lugar de individual, como os hemos hecho ahora, más en el grupo, ¿vale? Bien, pues ¿quién le apetece así romper el hielo? ¿Te apetece? ¿Sí? Termino con una pregunta. ¿Quieres un albaricoque? Y empiezo. O un árbol y describo un año entero. La siguiente frase es, la tercera, el trigo ha crecido. Pues yo creo que estaba pensando en los siete años. Un año. Pasó el tiempo. Y es ciclos, trece, muchas veces. ¿Crees que hay un descubrimiento? Creemos, al escucharle a Luis, que hay un descubrimiento. Hay tanto en la pregunta como en el... Y empiezo diciendo, o un árbol, habrá pájaros en frente de las casas, el trigo ha crecido, el sol va alto y hace calor. Y luego el final, los días son largos, ¿quieres un albaricoque? Yo el primero que he pensado, el primer sentimiento que he pensado es cuando llegué a Primero EGB y de repente un día me chilló la profesora que una actividad tenía que hacerla sola. Me dijo, no, tú sola. Y entonces me di cuenta de repente que sentí la soledad, ¿no? Como que hasta ese momento podía haber estado como... Imagino, ahora pensándolo me doy cuenta que las dinámicas cambian cuando llegas a esa edad. Pero que de repente me dijeran, no, es que lo tienes que hacer tú sola. Y fue como, coño. Además con un mandato, ¿no? Sí, con un mandato. Mierda, llevo tarde. Me ha pasado todo el tiempo y me sigue pasando y es una cosa que tengo en el cole. Además lo tenía muy presente. Llegaba tarde en la clase. ¿Y ahora qué es la culpa, el estar en falta, el tiempo? O la bronca. Bueno, la culpa. Bueno, la culpa como el castigo que viene después, ¿no? Yo también tengo algo sobre eso y es una sensación de no poderme conformar. O sea, nunca encajar, nunca llegar a la hora que hay que llegar. Sentirme como siempre ajena. No entrar en la casilla que tenía que entrar. Yo no lo hace a posta, es que no podía evitarlo. No podía evitar llegar tarde. O sea, tener que estar muy atenta, muy alerta para tal, ¿no? También por lo de la bronca y eso, tener que acomodar una cosa y ser como muy aplicada, muy controladora, muy perfeccionista, muy tal. Pero, y luego también, de buenos profesores, aparte de aquellos que te podían potenciar, también cuando algún profesor te decía algo que tú intuías que era muy importante. Y, o sea, pues en una clase de literatura sobre la regenta, que me acuerdo, de Ter Freud Book, que me pareció la hostia, y que no entendí nada, pero yo sabía que esa señora me estaba diciendo algo que era importante, ¿no? Entonces, la excitación de descubrir algo nuevo, eso también, en el cole a mí eso me encanta. Y yo creo que también la tensión, que implica a veces el cole para algunos niños, ¿no? La tensión de estar muy, muy alerta, ¿no? Para no, para encajar, ¿no? Para hacer lo que esperan de ti y hacer las cosas bien, no cometer errores, eso. En el cole muchas veces no te dejan cometer errores. Y yo creo que eso es una lección importantísima en la vida, cometer errores, porque es que si no, no haces nada. Claro, pero lo podemos entender también como una forma de disciplina, que en realidad luego en el ámbito de lo laboral y en el ámbito de lo social, se te está pidiendo lo mismo, es decir, no es algo que se nos pide ahí porque nos están educando precisamente para que eso lo aprendamos, aprendamos a disciplinarnos, a sentirnos culpables. Claro, pero claro, pero al mismo tiempo te están enseñando que el aprendizaje es una cosa en la que no se puede aprender. En la que no se puede. Ya tienes que saberlo. Ya tienes que saberlo. En la que no se puede disfrutar del proceso de equivocarse. Porque estás tensa, ¿no? Estás... A mí me acuerdo que me ponen y me dijo una monja, mirad qué sucio está el ejercicio de menganita de cual. Ante toda la clase, yo tenía cinco años. Vamos. Bueno, y al contrario también, ¿no? De pronto, mirad qué limpio... Y si te tocaba a ti era también un marrón, decir, joder, el sé lo he hecho bien, pero me estás haciendo pasar un mal rato como poniendo ejemplo esto, que no quiero estar aquí en medio. Es como una cuestión de modelos, ¿no? Es que hay como unos modelos que hay que seguir y entonces se crean como roles en que tú encajas en el rol del empollón, ¿no? O del... O del... Callazo. Sí. Y que... Entonces es... Te encuentras ahí en la condición que... ¿De qué papel voy a rellenar, no? En este mapa que está ya escrito. O sea, que hay poca libertad de dibujar algo distinto. Yo por lo menos me sentía en esta situación. El enamoramiento. El enamoramiento. Enamorarme. Y me acuerdo de querer ir al instituto, pues para ver al chico que me gustaba. Y de querer... Y de mirar por la ventana cuando estaba haciendo... Le tocaba educación física. Y de querer bajar al recreo ya y no esperar ya 15 minutos, Dios mío de mi vida, que se me hacen eternos, para poder cruzarme en el pasillo. Casillar, o sea, tener que entrar en una casilla para estar en un papel que está como predeterminado. Por otro lado, es como presión. Una presión general. Una presión para conseguir lo que se te exige y para mostrarlo ante los demás, ¿no? Cuando recuerdo eso. Cuando aprendíamos a leer, teníamos que leer delante de toda la clase. Y eso. Recuerdo eso. Una palabra, crisantemo. Cris... No sé, un nombre de una flor. Larguísimo. Y que lo tenía que pronunciar, leer y pronunciar. Era una palabra, empecé, larguísima, de estar ensayando para ir a... Eso, al parvulario, a leerlo delante de la maestra y de todos los niños, ¿no? Esa sensación de que hay que lograrlo y esa... Un agobio, ¿no? Presión y agobio. Decías tú de estar alerta para hacerlo bien, ¿no? Yo también quería rescatar el estar alerta para hacerlo mal, ¿no? Como toda esta creatividad que perdimos en... Me gusta esta imagen del profesor de gimnasia, la profesora mirando y se daba la vuelta y los demás no hacían nada, ¿no? Y como esas luchas constantes por, ¿no? Como toda esa energía canalizada en buscarle, ¿no? O hacerlo a escondidas del profe, o sea, hacer solo lo fundamental, ¿no? Lo de... ¿Hay alguna forma de resistencia? Sí, sí, bueno, sí, sí. Hombre, también a mí me hace pensar en... en que no es que lo quisieras hacer, ni entendieras el beneficio ni fuera compartido, simplemente era, pues, en la vigilancia y tal, delante del profesor, sí, pero todo lo demás no querías hacerlo, ¿no? Y luego también de divertirme, yo, por ejemplo, en eso divertirme muchísimo, muchísimo, reírme mucho de... de cosas de ese mundo de los profesores o del colegio, que te pasa también en el trabajo, ¿no? Que no entiendes, o sea, que te parece que son absurdas, que no te puedes explicar cómo siguen ocurriendo, pero que, bueno, pues, estás participando en un mundo que está loco y entonces, pues, tú te ríes, ¿no? Y luego en este momento dice el profesor, ¿qué es eso tan divertido? Dilo en alto para que nos ríamos todos. Lo típico. Yo, en realidad, yo a la escuela iba con placer, básicamente, luego había días mejores y días peores, pero iba con placer, iba a ver las chicas que te gustaban, o sea, no me gustaba quedarme en casa, vamos, me gustaba más ir a la escuela. Pero, bueno, un poco la pereza por el dormir, pero esto con respecto a los colegas, más que a los profesores, porque yo tenía mucho sueño. Entonces, llegaba siempre allí súper dormido, me costaba mucho, y los veía todos súper esfavilados, que se habían despertado una hora antes, y habían visto los dibujos animados, yo me había perdido todo, porque me había despertado cinco minutos antes y eso. Con respecto a eso, luego las cosas que daban un poco más rabia, ridiculizar. He puesto un ejemplo, que yo una vez me he sentido ridiculizado sobre algo, pero que luego saqué un orgullo, pero luego eso lo pegaba a otra cosa, que veía alguna vez ridiculizar a compañeros. Entonces, ahí había como un algo de vergüenza quena. Es decir, yo había profesores que me, se llevaban muy bien conmigo, o sea, siempre me tenían referentes, y yo no los aguantaba, porque ridiculizaban a mucha gente de la clase. Entonces, la cosa que era muy cogida, ¿no? Un poco, porque en claridad no te caían bien, pero tú a él, teóricamente, le caías bien. Es decir, eras uno de los que le caía bien, y eso era muy cogido. Vergüenza propia, bueno, eso un poco allí, a veces cuando te pillaban, que no había hecho los deberes y todo eso. Y luego acabé con una última cosa, esto digamos que era un excursus, más bien, sin poner, pero antes de la universidad, con una sensación un poco de madurez. Es decir, yo quería irme, me sentía más grande y más maduro, al final de la gente con la que compartía, de los profesores, incluso, me pasé, sobre todo el último año, como que nunca acababa allí. Necesitaba ya o completamente... Sí, sí, el último año en el instituto, como algo más diferente. Es decir, que ya, ya se había vuelto muy oprimente. La regla, la cosa, lo que te decían los profesores, te había puesto aquí un ejemplo, de una cosa en la que me sentí mucho, diciendo, bueno, ya, se acabó. Tal y como tú lo has contado, yo, tal, el sentimiento en el que pensaba, es el hartazgo. ¿Eh? El hartazgo. Sí, el hartazgo. Ya no puedo más, ¿no? De un día más aquí, entre esta gente. Pero tal y como tú lo has narrado, sería más como la... No sé, el sentimiento sería más de superioridad, de... Un poco de distancia. Como que ya no me divertía. Que quería cambiar. Quería algo más libre, algo más... El último año fue un poco... Y nada. Y como que decía, bien, salud, y así, que quiero ir ya, coño. Yo no me decía, no me decía siempre lo mismo, y luego me tenéis encajado aquí, dentro de una regla que ya no aguanto más. Lo cansado que es encajar, desde el punto de vista... O sea, yo aquí había puesto una frase en el recreo, de odio esta forma de ser tío, ¿no? Que, claro, a las tías os pasó lo mismo. Supongo que a cada uno de nuestro registro, supongo que nos ha pasado. Entonces, esa presión del grupo, ¿no? De ser un tío de una manera, y ser una tía de otra manera. Eso es muy cansado. Yo lo recuerdo con cansante. Y no te muevas de determinada manera. No te muevas, cierra las piernas. En el instituto, ¿no? Antes, a lo mejor. Pero mucho machismo, ¿eh? O sea, que las mujeres... Que no ha salido, pero ahora que lo pienso, o sea, que había algunos profesores que eran muy pesados con las chicas, ¿eh? Toda la cuestión de género... Pero en un sentido, o sea, que si eras guapa, era como algo... Ah, si no... O sea, que entonces también... Esto no lo había puesto, porque era algo que no le había dado importancia. Pero ahora que estabas hablando del cuerpo, creo que es un tema que, sobre todo en el instituto, por lo menos en Italia, en aquel entonces, yo me acuerdo muy fuerte. La voz de Novo, ¿qué dices? Te voy a tener que poner más nota que a tu novio. Con lo cual, este es de otro lugar, ¿no? Pero es... Podríamos poner ahí como sentir... Sentir... Sentir el machismo... No sé. En el colegio, por ejemplo, pues cuando veían a dos chicas dándose un beso y tales, las dos niñas no se pueden nunca... Entonces se paraban también. O sea, que hay una cuestión de la diferencia que sigue además funcionando en los mismos términos. Que hace igual de una forma más relajada, pero... Una cosa que funciona también para los chicos, ¿no? Totalmente. O sea, el hecho de... Si tú no eres tan macho y tan dentro de la cosa que te gusta, jugar al fútbol, que te gusta... Y te encantaría en cambio estar en ese grupo de chicas porque están hablando de cosas mucho más interesantes, ¿no? Y no... No lo ha dicho nadie, pero el tema de sentir ya muy pronto lo de la injusticia. Pero no por, a lo mejor, por un profesor, sino por un compañero que te acusa de hacer una cosa que no has hecho. Entonces de entender que el mundo no es justo desde muy pronto. Que no... Esto es mentira y no es justo. O sea, en una situación de alguien que ha hecho algo que se supone que no tiene que hacer y te lo encaloma. Entonces como que de repente ya sientes que no solo a lo mejor el sistema es injusto, sino que lo hace injusto la gente que se supone que es tu colega o que... Y otro, el tema del odio. Sentir odio, por ejemplo, de alguien que te ha zurrado. Un profesor que te zurra y ya te genera la ira de a este tío... No sé, de haber sentido a este tío le estamparía algo porque me ha metido un tortazo. O sea, como muy básico, pero que creo que son cosas como muy... Que están... Muy primarias, pero que luego... O sea, que tienen muchas consecuencias. Pero también el odio... El no entender un odio... Es incomprensible de los pares, no solo de los profesores, ¿no? O sea, yo creo que... Que ahí también... Lo había rellenado uno de... Ya sabes que te voy a pegar un par de bofetones en el recreo, ¿no? O sea, una cosa así... Sí, la amenaza. La amenaza. De pensar que puedes cambiar las cosas, ¿no? Entonces, sí que te parece fácil junto a unas cuantas más personas poder hacer unos cambios desde tu mirada. Luego te desilusionas también, claramente, porque a lo mejor las personas con las que lo estás haciendo al final, o sea, no son las que... Por las que siguieras cambiando las cosas. Pero este descubrimiento también yo lo hice allí. Soy de Turquía y estoy estudiando diseño de producto en mi escuela de Turquía. Siempre yo estaba... Porque el sistema no me gustaba. Trabajar solamente a las empresas. La idea... Yo no quiero hacer algunos productos que a las compañías capitalistas. Y yo estaba pensando de otra manera, pero siempre me decían que si tu diseño no venda, no sirve. No sos creativo. No sirve para nada. Es basura. Tu idea ya está. Y yo, como estaba siempre contra... Contra... A todo. Quería hacer otra cosa. No. Tiene que ser producto. Tiene que ser este. Tienes que usar este material. Ya están bloqueando tu... Toda creatividad y te sentís como... No sos creativo. Porque... No sé. Así. Cuando sientes que no encajas, pues es que te sientes... Mal o te sientes inútil en ese contexto, ¿no? También el aprender... O sea, a mí las clases me gustaban. O sea, las que me hacen. O sea, había temas que me gustaban más, pero yo me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Lo disfrutaba mucho también, para añadir también... El disfrute, ¿no? Sí. ¿A mí me ha pasado la otra vez? Sí, a muchos. Yo pensaba que en algún momento a que yo tenía que cambiar y me tenía que gustar. Estaba esperando todo el rato a que eso me pasara, en realidad. Sobre todo en el instituto. O sea, y yo cambié mayor al instituto que yo hice. Pero cuando llegué al instituto, que era... Cambio aquí, no voy a volver a ver a mis compañeros, no voy a volver a estar en el colegio en el que he estudiado hasta ahora. Espero que esto en algún momento me guste. Y iba pasando el tiempo y no lo encontraba. Y algo en el colegio que me llamaba mucho la atención era que aprendes a protegerte. Yo recuerdo que no había que llorar muy fuerte ni reír muy alto. Porque cuando alguien lloraba muy fuerte le decían, no llores, y así empezaban todas las frases. No llores porque no tienes que estar triste, no llores porque no es para tanto. O sea, un poco minimizando y en algunos casos diciéndote que la pena se te pasaba empezando por no llorar, ¿no? Por ahí. Y lo de reír igual. O sea, reír en el colegio nunca ha estado bien visto, ¿no? No te rías, no es el momento. Es como, joder, ¿cuándo es el momento para reír? ¿Me vais a decir que de diez a diez y media nos toca reírnos o algo? O tenemos que estar todos... O sea, es como que es algo prohibido. Le cuentas las penas a tus compañeros, le cuentas las alegrías a tus compañeros en un momento en el que sabes que no lo tienes que estar haciendo. No hay ese espacio, no se crea en ningún momento. No puedo definir mi etapa en el colegio con un único sentimiento porque está muy ligado a... Depende bastante del profesorado que he tenido. Pero es verdad que en un momento concreto era muy importante el deseo de satisfacer al adulto, ¿no? Era como el objetivo principal. Pero en otro momento que duró bastantes años, yo he ido al cole con muchísima ilusión. Con muchas ganas de aprender, con mucha ilusión de trabajar con mis compañeros, de enfrentarnos a los desafíos que nos planteaban, de plantear cuestiones. Lo digo porque en general hay un... no sé si es una cosa mía o hay una tendencia bastante, ¿no? Por lo que veo en la pizarra, que gana más lo negativo, ¿no? Y me da pena pensar que hay tantas experiencias unidas a la soledad, al dolor. Y yo la verdad es que he disfrutado muchísimo en mis etapas educativas. También quería destacar. Yo creo que hay una cosa que no ha salido, que es la pérdida de la autoestima, ¿no? Lo primero que me ha venido a la cabeza es, en cuarto de EGB, que me cambiaron de colegio, y era el colegio súper estricto del palo y del castigo, cuando me tocaba matemáticas, que se me daban mal, era un auténtico drama. Yo iba ya, o sea, muchas veces llorando, iba ya pensando, me van a poner los problemas, no los voy a saber hacer, y luego encima la falta de autoestima y de culpa que te genera eso de que no soy capaz de hacer esto, debo de ser tonto, ¿por qué no me entero? Y todo eso, ¿no? Y luego acabar, claro, y acabar, consecuencia, odio las matemáticas. Eso es lo peor. Que eso todavía lo tengo ahí. Claro, cuando cambié de colegio y yo tenía otro maestro, y digo, pero si es que no era para tantos, el problema es que no me las explicaban bien, y aquí este señor sí me las explica bien, y ahora sí me estoy enterando. Se perdía autoestima y otras veces se ganaba, porque otras veces uno llegaba a ser capaz de algo nuevo, entonces hacía de los dos. Tenemos que hacer la segunda dinámica, entonces la propuesta es que nos dividamos en grupos de cuatro, y viendo que yo estoy de acuerdo que aquí el panorama general es muy negativo, pero mucha gente de los que estáis conocéis, esta es una plaza, otros nos hemos acercado al proyecto aunque no hayamos participado, ¿qué cosas de las que aquí ocurren, que son aprendizajes positivos y por tanto, que se traducirían en aprendizajes significativos en el ámbito de la escuela, qué tipo de situaciones, de la escuela, de la universidad, de la educación no formal, etcétera, que somos capaces de diseñar una imagen que nos gustaría que fuera como una apuesta en común de cuatro o cinco de nosotros, de qué llevarse en lo afectivo de aprendizaje de aquí a esos otros lugares. Nos podemos dividir en cuatro, antes partíamos como de una viñeta, ahora partiremos de un espacio en blanco para utilizar tanto el dibujo como la palabra y generar una imagen de un aprendizaje significativo de este lugar, de este espacio que por contra pudiéramos llevarnos al espacio educativo. Gracias. 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 Tú puedes evaluar en un examen o en un trabajo hasta donde tu equivocación es, una equivocación de, bueno, me he equivocado en un número pero sé hacer el proceso o no tengo ni idea, pero al final a los chavales lo que les llega es, cuando me equivoco suspendo, o sea, porque no caen esos matices, o sea, porque algunos son muy complicados de explicar. Al final es tú me estás evaluando y la nota que me vas a poner está en función de lo bien que yo lo haga, o sea, tienes que hacerlo bien, es el final. Entonces, joder, si me estás diciendo que tengo que hacerlo bien, pero al mismo tiempo me dices que equivocarme es guay y cuando hago algo mal me dicen que así no, ¿sabes? O sea, yo creo que al final es como muy complicado, o sea, sí, el resultado sería que si todo lo que las cosas que se contemplan en el ideario de un centro o en el currículo o incluso en las leyes educativas se llevaran a cabo, solo con que lo que hemos ideado se concretara sería ya perfecto porque en la teoría está todo inventado, en los colegios se trabaja, o sea, ahí se llama comunidad educativa, ¿cuánta comunidad educativa hay? Bueno, ahora que están apareciendo las bosques escuelas, pues ahora que voy a preparar a ver cómo funciona. ¿Las conocéis? ¿Las conocéis? Pues, o sea, viene como de Alemania y del norte de Europa y se va a abrir ahora la primera en el escorial y entonces son con infantil, de niños de 3 a 5 años, que la escuela es el bosque, y entonces el pirámide. Todos los días, creo que tienen como unas pequeñas estructuras, pero la mayor parte del tiempo es estar en la plena naturaleza. No, habría que ver... No, no, claro, pero no digo que se lleven infantil, sino las arquitecturas, ¿no? O sea, habría que ver cómo son esos procesos cuando aprendes a las de... Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo afecta a la arquitectura, a los afectos, al cuerpo y a los espacios, y a la cuestión del tiempo? ¿Cómo se estructura? Porque al final... O sea, ¿cuáles son los aprendizajes que tienes en el colegio? Claro, a veces es una manera de nuevo, a tener que estar sentado y callado, a tener que estar sentado y callado, a que los trabajantes ya más allá del examen, ¿no? Es como todo lo que rodea desde que entras por la puerta del instituto, del colegio, del centro de lo que sea, hasta cuando sale... ¿Tener mi situación? ¿Cuáles son todas esas situaciones y vivencias que uno tiene que le están afectando? No solo a un nivel de contenido del examen, sino a un nivel de... Pues de su... ¿no? Como de cuerpo, entonces... ¿Cómo afecta, por ejemplo, a lo de compartir? Pues claro, o sea, ¿cómo compartes? ¿Qué relación estás teniendo con otras clases? Claro, no, es que yo creo que cuando tú decías que en mi cole esto está, es como tú como lo ves. ¿Qué relación tienes el de seis años con el de doce? ¿Se hacen dinámicas para que realmente haya una intergeneracionalidad? Por ejemplo, o se invitan a otros centros o institutos o universidades a que vengan un día de jornada de puertas... ¿Se hacen unas jornadas de puertas aquí en este colegio para que pueda venir la gente de tu barrio a conocer qué es lo que haces, cómo es tu clase, cómo compartes, pues cómo es el comedor? O sea, que el compartir al final se centra como en una cuestión de clase y de estructura rígida. Lo que está sucediendo en ese tiempo es fácil y lo que sucede, por ejemplo, en espacios como el cine es que es mucho más abierto, pero incluso arquitectónicamente es mucho más abierto, los tiempos son de otra manera. Era súper importante lo que hablaba de los cuartos, ¿no?, del tiempo. Pues es que los tiempos son de otra forma, todas estas gestiones son de otra manera. Pero yo creo que siempre se hacen cambios arquitectura y no los modelos pedagógicos en cuanto a la estructura de un centro. Es muy difícil, porque es mucho más difícil cuando te metes en primaria, todavía más difícil cuando metes en secundaria, imposible cuando te metes en nivel universitario. Entonces, creo que sí, por ejemplo, las dos cascuelas son una idea genial, pero creo que es mucho más fácil aplicar todas esas formas de crear nuevos afectos en el colegio infantil, ¿no? Pero ¿cómo llevamos todo esto a primaria y de ahí cómo lo vas a secundaria? Porque, vamos a ver, es que uno cuando entra en el aula o cuando, incluso, me atrevería a decir, cuando entra en una bostia escuela, la mochila efectiva, la mochila relacional que tú ya llevas, ya es, o sea, ya la llevas. Otra cosa es que se pueda romper, se pueda... Realmente, yo creo, respondiendo a lo que tú decías, que es tu actitud. Porque, claro, uno no puede evadir que es el adulto, son un grupo de menores, y que depende de la actitud que tú tengas hacia la forma de transmitir. Yo, por ejemplo, una frase que repito todas las razones es que los adultos no es que seamos más listos, es que nos hemos equivocado más. Entonces, este tipo de ideas que son como muy de Barrio Sesamo a lo mejor, pero repetidas y repetidas y repetidas son como esas cosas que uno espera que vayan como quedando. Lo que pasa es que eso tiene que ir combinado con unas dinámicas propiamente del aula. Y una cosa que uno se encuentra, que es verdad, o yo por lo menos la encuentro igual, es que, yo qué sé, pues uno tiene que aprender más técnicas, que trabajar de ciertas maneras y tal, es que el aprendizaje, por ejemplo, cooperativo, o más dialógico, o más relacional, el problema que tenemos es que nuestra sociedad no es cooperativa, no es dialógica, y es muy, no solo no es relacional, es que directamente es todo contra todo. O sea, es venir del odio, no salir de la vida. Entonces, claro, romper eso, pues es un trabajo lento. Yo creo que en infantil quizás sea más fácil para el tema afectivo, porque al niño pequeño se le presupone el afecto, mientras que es como si fuéramos desalmando a los niños conforme se van haciendo mayores. Y eso es culpa de los adultos, o sea, que los pobres niños, pobrecitos míos, eso no, es culpa suya, es culpa nuestra. O sea, somos nosotros los que como que adoptamos ya un papel de la distancia académica, por un lado los profesores, y bueno, y luego los padres que les transmitimos nuestras nubes a los niños, o sea, hay que decir que tampoco, a lo mejor, sabemos mantener esa, esa importancia de la afectividad. A mi me llego al conflicto de que es antes del juego la gallina, muchas veces tenemos el discurso de que la educación es así, porque la sociedad es así, pero que tenemos que cambiar la tajanía o la sociedad. ¿Tiene que cambiar la educación para que cambie la sociedad? ¿Tiene que cambiar la sociedad para que cambie la educación? Yo que te toque, pero ya, yo no tengo hijos, pues no puedo cambiar a mis hijos, pero es que trabajo, pues entonces con los que estoy es con los que influyo. O sea, igual que a mí influyen con los que estoy, es que no puedo pararme a pensar qué es lo primero que tiene que ser, lo que tiene que ser es ya. O sea, yo, cuando tú decías las bosques, escuelas estas, yo no las conozco, pero yo tengo dos sobrinos estudiando en un colegio rural donde son ocho niños, ¿no? Y en un pueblo que no puede ser más pueblo, en una naturaleza que no puede ser más naturaleza, en un aula donde están de todas las edades, de entre los ocho no repiten ni una, en un ambiente en el que quieres saber qué es una vaca, sale a la puerta y eso es una vaca, no tienen más historia, ¿no? O sea, la naturaleza es fundamental para el aprendizaje, sí, también lo es la ciudad, que ellos, igual que nosotros vamos a granja escuelas, ellos van a otros centros donde le llevan al cine, a la bolera, pisan un árbol, tiran un papel al suelo, lo recogen y lo tiran a la papelera porque existen las papeleras. O sea, aquí aseguro que su aula y su colegio es lo peor que hay para el aprendizaje. También desde lo urbano se identifica mucho lo rural, sino se ve que en lo rural también hay muchísimo trabajo, mucho más de alto, o sea, se supone en lo rural en el mundo, todos los que somos cercanos y los conocemos, pero hay que hacer un trabajo de un grupo, es que es mucho, hay muchísimo control, son otras expresiones. Fíjate, yo trabajo en un pueblo, yo trabajo para servicios sociales y trabajo en una mancomunidad en dos pueblos de aquí y mi rango de edad es de 6 a 18, por eso cuando hablas de secundaria, los chavales pueden entrar, o sea, de 6 a 11, pueden entrar a los 11, pueden entrar a los 17, o sea, que quiero decir que no, pero nosotros sí que tenemos una metodología súper clara y nos quieren y nos queremos, o sea, quiere decir, o sea, entran, solo hay una norma, es que cuando entran nos abrazan y cuando se van nos abrazan, y a través del abrazo tenemos, o sea, sabemos cómo están, cómo no, porque al principio te abrazan así, luego te abrazan así, luego hacen cola para abrazarte, que llega un momento en el que dicen, bien, bien, muy bien, porque si nadie quiere irse de aquí sin que eso pase, se abrazan entre ellos y saben, bueno, nosotros trabajamos un montón de animación emocional, y en, o sea, y todo, todo parte de ahí, y la manera en la que se expresan es, o sea, yo ahora ya llevo 5 años, pero es algo que lo he incorporado y lo veo como lo más normal, pero me he cambiado de compañero hace un año y el primer mes decía, yo todo el rato tengo ganas de llorar cuando estoy aquí, y es que tú no eres consciente de todo lo que se produce, y yo, sí, sí, claro, por eso me gusta mi trabajo, no, no, pero no eres consciente así, es que es una emoción constante, es que yo estoy todo el rato diciendo, ¿cómo le dice al otro? No, tú no te preocupes, es así, no te tienes que proteger de nosotros, y yo pensando, pero ¿por qué no? Porque yo creo que es una, o sea, cuando decías, ¿cómo es que romper ese hábito de la...? Nosotros no tomamos ninguna decisión por votación, las tomamos todas por consenso, entonces, en un primer momento hubo que explicarles cómo se tomaba una decisión por consenso, pero ya no. O sea, quiere decir, ya, a los que llegan nuevos, no, porque entonces dicen, no, pero vamos a votar, no, y el otro dice, no, no, es que aquí tenemos que estar todos de acuerdo, y hay que proponer alternativas hasta que todos podamos, entonces está diciendo, tienes que ser creativo, y el otro, pero ¿cómo? Y si yo quiero pasta, pues búscate las habichuelas, vamos diciendo hasta que todos estemos de acuerdo, ¿no? O sea, quiere decir que entre ellos se van enseñando, y que hay edades diferentes dentro del mismo grupo, ¿no? Pero que llega un momento en el que ellos ven que nosotros como educadores trabajamos tanto en equipo que ellos lo hacen igual por limitación, nadie se plantea que puede ir por libre, si nosotros nos abrazamos, nos queremos, le decimos las cosas, entonces, ¿por qué no van a hacerlo ellos? O sea, para ellos lo que repiten constantemente, cuando les preguntas en qué consiste el proyecto, ellos dicen que es un sitio seguro, eso es lo que dicen, es un sitio seguro, es la palabra que tienen todo el rato escrito, es como seguro de que no te va a pegar nadie, no, que puedo hacer lo que quiera. Nadie habla, se conocen del pueblo, y nadie habla de lo que se habla allí fuera, porque muchas veces nos preguntan en los institutos, ¿no? En los, joder, y muchas veces los chavales cuentan cosas muy chungas de su vida. ¿Por qué luego cuando están en el instituto, en el colegio, que no se llevan bien, es que no se tienen por qué llevar bien, porque no tienen por qué ser amigos, nunca lo usan en las discusiones, ¿no? Y es como, y es que eso es súper peligroso, yo jamás que ese chico no lo contaran, pero ellos, ellos saben que no se puede usar, que yo estoy confiando en ti, aunque me caigas mal, y que esa parte nunca la voy a usar, y la realidad es que nunca se ha usado. Esa es educación. Pero sin embargo es brutal lo que hacen, ¿eh? O sea, que te quiero decir, es que dicen cosas que es como, joder, yo lo he pensado al principio, nunca me paraba a pensar, y cuando lo dije, le dije, yo lo hubiera usado, yo como niño lo hubiera usado, o sea, si te metes conmigo voy a atacarte donde más te duele, pues jamás lo ha hecho. Jamás lo han hecho. La verdad es que es alucinante cuando introduces los sentimientos y los afectos en cualquier actividad educativa, la gente, o sea, sientes que tiene la necesidad de ponerlo encima a la mesa, e incluso yo como educadora de museos, que a veces trabajas con adultos, y a veces te metes en terrenos muy peligrosos, porque ellos enseguida quieren, ¿sabes?, traerse a esa parte de sentimientos y dices, o sea, no sé si debo meterme ahí o sí, y dejar que esto vaya donde tenga que ir, pero sí que notas mucho esa necesidad por parte de los participantes de cualquier contexto, de sí, ponernos sentimientos encima de la mesa y hablarles de la experiencia personal. Fernando ha estado muy cortado y… Lo que tú dices del cuerpo, o sea, por ejemplo, el cuerpo en un centro educativo no existe. Imagínate todos los días en clase, cada profesor que entra, en vez de levantar, ¿no?, o ese momento de figura, a lo mejor, de levantar, buenos días profesor, y te sientas, y hacer eso, hacerlo desde un abrazo. Pero cuando nosotros, o sea, yo cuando llegaba, ni pensaba, ¿cómo transmites esto al centro escolar? Nosotros trabajamos, todos los chavales, nosotros tenemos coordinación con sus coles y con sus institutos, y entonces, cuando llegamos a hablar con los tutores y con el claustro en general, que es donde está el equipo directivo, siempre, o sea, trabajamos en casos en concreto, porque yo a los demás chavales no los conozco, pero es como, a este no funciona esto que estáis haciendo. Y es como, tío, si lleváis haciendo lo mismo, 15 años que tiene un chaval y nunca ha funcionado, podéis dejar de hacerlo, lo que sea. O sea, a mí me da igual qué es lo que estáis haciendo, pero dejad de hacerlo porque no funciona, es que este chaval siempre ha sido un demonio, pues dejad de hacerlo, porque lo que estáis haciendo no va a no. Es como que transmitir y llevar a tierra, es un poco ser lo más coherente posible, o sea, si tú no muestras tus emociones ante los chavales, no puedes pedirles que llevan, muestres. Si tú no vives en comunidad, no puedes pedirle, o sea, si tú te llevas mal con el 30% de tus compañeros, porque te parecen que lo hacen fatal o su metodología no te gusta, ¿cómo vas a pedir al chaval que trabaje en equipo con el otro? Vamos a empezar con la apuesta en común, si queréis. Y cada grupo que vaya volcando un poco las conclusiones a las que he llegado de este dibujo, de esta imagen, sobre una situación que pueda recoger, cómo que las emociones no queden excluidas o que no queden fuera de los contextos de aprendizaje, y que estén involucradas en todo ese proceso de aprendizaje. Nosotros ha sido una cosa muy escueta, muy cortita, por eso empiezo yo y así termino antes y después ya. Con respecto a las cosas positivas de estar aquí y tal, hemos comentado la importancia y el valor de la palabra, que normalmente la palabra cada vez se utiliza menos y aquí en este momento pues estamos, no sé, relacionándonos, comunicándonos y tal, y dando la importancia a la palabra, y con la palabra estamos contando las experiencias de cada uno y demás. Y con respecto a las experiencias del colegio, pues una cosa que veíamos positiva, bueno, después hemos comentado que no sabemos de qué experiencias estamos hablando, si la etapa de infantil, la etapa de primaria, la etapa... No, que no son iguales, no son iguales las experiencias que se tienen en cada uno de los momentos esos, ¿no? Pero, de todas formas, lo que veíamos así como positivo era que por primera vez, o cuando estás en el colegio, estás en el mundo. O sea, que es como una representación del mundo donde no tienes la protección de la familia, ni la protección de tu entorno próximo, ni la protección de... Entonces ahí te tienes que valer un poco por ti mismo y, bueno, y eso te hace unas veces superarlo, otras veces caer, como te va a ocurrir después en la vida fuera del colegio también. Eso es un poco lo que hemos visto. Y empiezo a practicar con la palabra con gente que no lo conoce también, obviamente que aquí es un lugar de encuentro y rápidamente, pues aunque no nos conozcamos, pues mucha gente entramos en contacto, que facilita el espacio, entra en contacto con gente que aunque no la conozca. El grupo ha adquirido bastante fuerza el concepto de pertenencia a un grupo, de colectivo, a raíz de eso, pues el colaborar, el sentirse responsable, la asunción de responsabilidades y que a través de la resolución de los problemas que nos van surgiendo, pues vamos aprendiendo, nos sentimos más valorados. Y, bueno, pues eso como algo positivo, ¿no? Trasladar de algo que ocurre en un ambiente no formal, trasladarlo al ámbito educativo. Así, de forma muy resumida. Hemos puesto como en el centro lo colectivo, como el trabajo en grupo y lo que deriva de lo colectivo como lo que te da la fuerza para aprender de una forma más relajada. Entonces, la prueba-error que hemos dicho antes que en la escuela es más complicado que pase. Y del centro que es lo colectivo, luego salen como otros dos temas que son la capacidad de conocerse mejor, porque así puedes aprender también a conocer tus capacidades y también tomar más conciencia de tu cuerpo. Bueno, porque aquí es un espacio lairible también, esto hemos subrayado que es algo que es importante. Y por el otro lado, en cambio, también que los condicionamientos externos son como más, tú lo comentabas, un alfa, como son menos... Están menos regulados desde fuera. Regulados desde fuera. Entonces, la improvisación, la autoregulación salen de una forma más fluida, digamos. Porque se pueden tomar iniciativas o ser más espontáneos o sentirse más... Entonces, pensamos que es tanto un tema físico que el espacio físico también un poco ayuda en algunas cosas, pero también el espacio mental de trabajar en grupo, entonces poder también relajarte, porque hay otra gente que puede hacer lo que... También nos estábamos hablando de cómo llevar lo que sucede en los huertos, que es toda esta idea de construcción de comunidad y cómo la comunidad lo que se trabaja son afectos y todas estas cosas que salían, ¿no?, de negativas en el centro, ¿no?, pues de dónde viene, ¿no? Y cómo, pues, cuando te sientes parte de un grupo, pues la vergüenza la puedes convertir, o el ridículo, ¿no?, lo puedes convertir en un momento de humor y de gracia, ¿no?, y que todas esas experiencias negativas, pues, cuando te sientes que eres parte de un todo, ¿no?, y la pertenencia al grupo también, como que se pueden convertir en aspectos positivos, y luego hemos empezado ya a hablar de cuestiones concretas, entonces yo me quedo con una imagen que he aportado, que no te he preguntado el nombre, Esther, que es la imagen del abrazo, y como ella desde su centro lo que trabajan es... desde de entrada nos damos todos un abrazo y de salida nos damos un abrazo, ¿no?, y cómo eso potencia y genera esta parte de abrirte, de poder expresar tus sentimientos, de poder compartirlos, y cómo son chavales que a lo mejor no se llevan bien, pero que todas esas intimidades que se cuentan y se comparten como que quedan ahí, ¿no?, y es ese momento de sentir un grupo, y yo creo que me quedo con esa imagen de la... como imagen, no hemos debatido ni hemos dicho nos quedamos con una imagen, no sé de los cuatro que pensáis, pero yo me quedo con esa imagen, ¿no?, como del abrazo, y también, pues, ha salido la parte de la arquitectura, ¿no?, como la arquitectura modifica el cuerpo, pero como al final también esto depende de las personas que somos, ¿no?, y de las personas con las que trabajamos, y yo creo que hemos estado todos hablando de lo mismo. Se ha destacado en el espacio, por ejemplo, esta es una plaza, la importancia que tiene para la construcción colectiva, lo que cada uno puede aportar, lo que a cada uno le interesa, los conocimientos que uno puede tener, cómo eso enriquece y ayuda a construir de forma colectiva, y cómo en los coles o en la escuela, pues, no existe mucho esa tendencia, sino que se parte muchas veces de la idea de que tú no sabes nada, estás aquí y tienes que aprender, entonces, no, pues, no tienes ni una implicación como la que se puede tener en un modelo como es este, ni tienes un, pues, no es tan significativo, claro. Es una de las cosas que, no sé si algo más... Sí, y para eso hemos dibujado algo, porque había que dibujar, ¿no?, algo. Entonces, es como que el conocimiento, el aprendizaje fuera como una piedra grande que normalmente dentro de la institución arreglada de la escuela, estamos como lo que hay que hacer es levantar esto, ¿no?, y entonces llegar a ser maduros, llegar a conocer, y llegar... Y en cambio, el hecho de que esta piedra, que la podemos levantar, si nos ponemos entre 10, la levantamos con mucho menos, ¿no?, y que cada uno, aunque no sabe esa cosa, puede saber otra, y entonces hemos hecho esta imagen. Y además, estamos hablando también de la autonomía, de que en la escuela muchas veces no te enseñan a ser autónomo, o sea, que todo tiene que... Es muy rígido, ¿no?, está muy dirigido. Sí, la imagen de cambiar los espacios, ¿no?, de hacer una imagen así, de hacer gimnasia en la clase de música, o hacer música, es decir, el tema de hacer cosas en sitios donde no se hacen habitualmente, y cambiar la distribución de los muebles también, ¿no?, como una imagen. También hemos hablado... O transformar el propio lugar, es decir, una clase que normalmente sirve para dar teoría o sociología de la comunicación, convertirla en un plató, ¿no?, y poner a la gente, digamos, a debatir entre sí, pero además también están grabando las imágenes, etc. Generar otras dinámicas dentro del propio lugar al que se está acostumbrado. Y luego hemos hablado también de la idea esta que ha surgido de lo anterior, de que hay cosas que no se pueden nombrar, bueno, que hay cosas que no te atreves a decir o que no las quieres decir, y ese interés, y como pensar que lo potente es por qué no las quieres decir o por qué no las quieres nombrar. Y de hecho pensamos y queríamos también agradeceros que precisamente todo lo que antes había salido aquí tenía que ver precisamente con todo aquello que no nos atrevemos a nombrar. Y hablábamos de cómo generar una dinámica que fuese un grupo creativo en la que se pueda generar confianza, que ese es un proceso que suele a veces ser muy complejo de generar en la propia escuela, porque no hay tiempo. Porque no hay procesos de tiempo que lo permitan. Y luego plantear también hacer actividades que no estén bajo el dugo de la calificación, o sea que huyan de lo productivo o de lo rentable a nivel individual, como por ejemplo fomentar situaciones de comer juntos o bailar juntos o hacer cosas que no nos van a dar más que el placer de hacerlo juntos. Y también que den la posibilidad de que afloren afectos o formas de emoción que en situaciones muy pautadas no aparecen. Y en esas situaciones sí aparecen. Pues terminamos, ¿no? Y damos paso a la siguiente actividad. Muchas gracias. Muchas gracias.